Oh. Ay, no estoy embarazada. Lo inventé porque no se me ocurrió otra cosa en ese momento. ¿Qué querés que hiciera? ¿Tú crees que es mejor decirle la verdad, Juan Pablo? Estoy seguro que existe otro R. El cerebro que planifica todo. Pero serías fatal con prueba de tu teoría. ¿Disfrutaste tu último sueño? Porque vine a asegurarme que la próxima vez que cierres los ojos, no los vuelvas a abrir más nunca. FANATICADA De lunes a viernes, después de Doña Bella. Juan Pablo, yo no te puedo seguir mintiendo. Solo por TC.